¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Y hoy amigos amigos os voy a dejar con una partida donde la verdad recordamos Bueno, una jugada que solía hacer bastante antes con mis amigos, con mis colegas Que muchos de vosotros, los que seáis mínimamente antiguos o me sigáis de hace bastante tiempo Os acordaréis en el mapa, en este caso de Oregón, con Ela jugando arriba y la escopeta Una partida la verdad que jugamos en directo muy pero que muy guapa Un poco tensa, por eso dura 20 minutos la partida pero yo creo que os va a molar muchísimo Otra cosa tengo que deciros y es que hoy amigos y amigas no sé si haré directo Como ya sabéis estoy intentando hacer directos pues bueno en 3 plataformas a la vez En Youtube, mantenemos Youtube, Twitch y TikTok Ayer lo intenté y bueno el ordenador me reventó y luego ese me pegaba unos lagazos de locos Cuando en teoría estaba utilizando pues obviamente la configuración correcta para todas las plataformas Pero bueno, estoy intentando pues eso, optimizar, hoy voy a optimizar lo máximo que pueda el PC Para sacarle su mayor rendimiento, también os digo, si conocéis de alguien o vosotros mismos sabéis más del tema que esto Que lo seréis todos, la gran mayoría, si me queréis ayudar estoy intentando conseguir hacer esto Cualquier consejo lo que sea, en mis redes sociales, tenéis el correo de contacto abajo en la descripción Bueno, me ayudaríais bastante Pero hoy como digo voy a centrarme en optimizar el PC En intentar sacarle el máximo rendimiento Y si sigue sin funcionar, aún así pues bueno ya le meteré un poquito más de RAM Que le tengo que meter más RAM, tengo 16 horas de RAM Quiero meterle 32, eso ya es una cosa que se va a hacer 100% Y bueno, ya hablaríamos un poco de procesador y demás ¿Vale? Así que bueno, de momento todo esto Gente, disfrutad de la partida Espero que os mole muchísimo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós Pues mira tío Te has regalado un puto pijama la verdad Yo que sé tío Vale Vamos a pillarnos una nómaz igual ¿no? Nos viene bien para cortar rotaciones y demás tío La verdad Y un delantal Que me está viendo mi madre Es que me está viendo mi madre Mi madre se ve en los directos Mi madre se ve en los vídeos también Y mi madre Lo he dicho al principio Literalmente me actualiza mejor de lo que me actualizo yo De cómo va mi canal Probablemente en los últimos 5 meses La verdad Y me está viendo, me está viendo ahora mismo Y Bueno, también me he regalado Tío, es que me gusta demasiado la puta Carne, tío Es increíble, de verdad Me comí ayer Y fíjate que No me suele gustar ese tipo de chuleta Pero me comí ayer Un entrecoz Una carne Que no me suele gustar Pero como llevaba tiempo sin tomarla Porque mi madre lleva tiempo sin comerla Porque siempre yo que Estaba cansado de que la comprase Me gustó mucho, la verdad Llegáis a ver cómo estaba esa carne Cómo me comí esa carne Y yo creo que a algunos se asustan De hecho, porque mi madre No estuvo muy atento a mi plato Pero si llega a ver Cómo estaba esa chuleta Que parece que se iba a ir corriendo Y llorando a la vez Eh, bueno Pues Ya os digo que Bueno Se complicaba un poco el tema Hay uno en sala pequeña De hecho, mi colega Vale Vamos a ver si le podemos pushear Bueno, pues me ha regalado un También me ha regalado un delantal ¿No? Se dice delantal Y un gorro personalizado Un delantal personalizado Y un gorro personalizado No tengo el vídeo Si no os lo he enseñado Pero ayer estuve De cocinero de la familia Y literalmente Buah De verdad Está muy buena esa carne No hay nadie aquí Maravilloso No hay nadie aquí Maravilloso No hay nadie aquí Maravilloso ¿Quién es un árbol? Que cojones tío No he mirado a esa esquina Be careful a los Que pena tío Está en la esterja Be careful hallway, está en la hallway en el bot Nice Bueno ¿Quién está en el blanco? Está en el blanco, está en la esterja Nah, no El pack se cagó encima Atic Uno detrás de esta esquina Bueno Están están en la esterja Tengo que plantar, tengo que plantar Sí, uno está en Atic ¿Cuánto? Atic y White Eh, Atic, de la suave Último Atic Ah, no piqué, seis, no hace falta Ya La carne de calidad se hace muy poco para que no pierda sabor Bueno, pues yo ayer Me hice tan poco una carne Bueno, es que, de verdad Buena tío Buena por ser Buena, buena Eh, que, de verdad ¿Tienes todos españoles o...? No sé, pero traemos toda la tinta Jejeje Por lo menos estoy yo Jejeje A ver tío Eh Eh... Si te gusta la madre tío, al menos A la madre de español Sí, sí, sí Ey, 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 bro Literalmente, tío Bueno, pues es eso Literalmente, eh... Me gusta demasiado la carne, amigos De verdad Pero muy poco hecha Es increíble, tío Pero también os digo Soy una persona que no le gusta, tío Ayer, ayer me hicieron una encerrona, tío Ayer mi padre Me hizo una encerrona El muy cabrón Literalmente Os lo digo completamente en serio Y esto lo digo De verdad, lo digo muy en serio Tipo Ayer Me tocó hacer Todas Todos los putos entrecota Toda la puta familia A mí eso no me gusta, tío A mí no me gusta De verdad Es que... No me gusta, bro Es que yo me hago mi carne Yo sé cómo hacerme mi carne Y me la hago yo De verdad Es que yo no tengo que... ¿Por qué hacer la tuya? Que a ti, a lo mejor Muy probablemente Es cosa que es normal Te puede gustar la carne De otra forma Y luego Cuando te sientes en la puta mesa Y vea Que... Oye... Voy a pasármelo un poco más A mí eso me toca la polla, tío Me toca la puta polla, tío Me pongo flores mejor Es verdad Lo que tú quieras Ehm... Y me voy a pillar unis Vamos a tomar con flores Contigo Rápido todo y ya está Ehm... Y eso, tío Ayer me tuvo... Tuve que hacer la puta comida Para toda la familia, bro Y no, tío A mí no me gusta eso Yo me hago el mío ¿Qué cojones? ¿Para qué tengo que hacer yo el tuyo? Oye... Mi padre, que es el que se pone Se quedó en la mesa Ostias Cuidado Increíble Vale Dame info Pongo más munición Ah, bueno, si no se puede coger Veas qué sorpresa Hay quien le ha descubierto Vete a la cámara ¿Para? O sea... Hay un desplegado Desplegando desplegado Hay un pasillo, ¿vale? Ok Vale, eso está cerrado Lo puedo tomar rápido Vamos a ver... Estás mal detectado A mí Cojo la puerta, ¿vale? Se va a acercar a un tío a la puerta Ok Tengo la puerta Vale, no hay nadie en la puerta No hay nadie Hay uno en la típica columna Detrás de Red Forza no tiráis a nadie tampoco Ok Me traje a Don Es un mío Esto va, eh, tío, que... ¿Para? Y a ver... ¡Lagos, ayúdame, lagos! Está injurado. Está injurado, está injurado, vale, el remo... Ace, no puedes flotchear, ¿no? No, tío. Tienes que meter el drone. Tienes que meter el drone a ver si te lo puedo sacar. ¡Eh! ¡Para qué pasillo, para qué pasillo! Hay uno en freezer y el otro en pasillo, ¿vale? Se va para conector. Conector uno y el otro freezer. Freezer and conector. La le voy puseando de duro. Voy a flotearlos. Solo queda un atacante vivo. No, la lié yo. La lié yo, perdona. ¡Guau, puta madre! Tengo una peta mental aquí. Sí, tranqui, tranqui. La lié yo, la lié yo. Entonces es eso, tío. Yo... Me trae la puta cabeza ahí. Es lo que os digo. Eh... Me hizo... Me hizo... Me hizo una enferrona, tío. Mi padre, tío. Me tocó la polla eso, la verdad. Pero bueno, no pasa nada, tío. ¿Sabes? Porque es que... Joder. Yo no tengo ni puta idea de cocinar una carne. Pero yo, a mí como me gusta muy poco hecha... A mí me da igual como esté hecha. Si está más poco hecha de lo normal, me la como igual. ¿Sabes? Eh... Pero si a ti te gusta el punto, o te gusta tal, no sé cuánto tiempo lo tienes que dejar. Entiéndeme. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entonces, pues eso. La verdad. Sin más. ¿No? Me da cosa. Me da cosa. Yo qué sé. Eh... No, no. Pero es increíble, eh. De verdad, soy un enfermo. Hoy... Mira, ayer comí un entrecorto. Hoy me he comido otro. Y está muy bueno. Y mañana comería otro, coño. Me cago en mi puta madre. Es que de verdad, es increíble. Joder, tío. Es increíble. Lo que me gusta de la puta carne, tío. Bueno, Redo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cargador nuevo. Qué cañón para Thunderbird. Eh... El que te ponga en la descripción que reduce... Que ruido. Lo que tú quieras. Si vas a defender ático, sí. Faltan 10 segundos. No sé hacer con mi vida, tío. Sí, sí. Faltan 5 segundos. Lo que tú veas. Vale, bro. Me cae bien este chaval, la verdad. Vale, no lo voy a defender ático. Cierra eso. Dale. Dale, dale. C4. Sí, me pongo que flipa allí. Estoy seco. No sé. 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 Hay una alta 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 alta. Pueblo. con alibi bruf ventana niños alguien puede matarlo? alibi ah ventana niños con mi puta madre no me pusieron aquí tipo trofeo ojo guay hay uno guay ostia vete estoy siguiendo a la espalda 2 2 2 2 2 comedor son 2 muerto 1 en comedor? otro mas 1 a 1 de vida mi puta madre tio white no se como le fallo este tio va hay que centrarse hay que ganar esto no se ponen buen héroes bueno no misión fracasada pues ese alex si esta jugando a cincuenta de pop que ojones entonces eso si me quedo muy cargando en smoke vale me pongo yo en llegar perfecto dale ok vale estamos bien me gusta tio no pasa nada la lia yo ahí sabes me la tendre que haber cargado pero que tal las notas Pablo? pues mira todo todo aprobado y con muy buenas notas la verdad varios notables y lo demás bienes y ya esta creo que tengo 3 notables y 3 bienes la verdad o2 notables y si 3 vienes pero muy bien tio tu que tal? tío Pablo como estas? se ha cambiado la voz hombre tachman que cojones bro que tal como estas tio? cuanto tiempo tio? como estas bro? que estas fogando porros ahora o que tio? que tal? pero que tal tio? me alegro de verte por aqui tio felis navidad tio vale no voy a reforzar la trampilla principal ah no me da tiempo ah igual tronque saco el alambre desvi la pared de segura van a pushear tunnel un sledge tio un sledge esta gente estan disparando a ver va este tio esta aqui ya pondran en el mini torre tiran por fuera de bunker eh mandran en el airo donde es eso? mini torre se han cargado un tio 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 1 Bien. 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 Muy bien. Muy bien. 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 Yana fue en el Bunker. Cuidado a mi. Ok. Hay uno en torre grande. No tengo ni idea. Es que con la cámara de ahí. ¡Esa era! He escuchado a uno, ¿eh? De esta forma Hay uno en menos Último túnel No le piqué, pero ¿Dónde está? Torre Sí, por torre, ahí está Es que es de torre El tío este no me está haciendo una mierda De las infos de este chico, ¿eh? Hostia puta, menos mal Que, que, que digo, vale No me ha dicho, escucho, me dice La última, la última info que recibo de este chico De Freezer es Escucho a un tío, ¿vale? No me dice que ha reto cámara, no me dice nada, ¿vale? Escucho a un tío de detrás Yo digo, no me jodas que está Freezer, tío Me quedo aquí Como una puta planta, bro Y como soy Jesús Lo mato Y efectivamente es lo que ha pasado De nada, chavales Venga Viva España Maravilloso Oye Oye, nos ponemos una escopeta Y me la puto suda Fuá Escucha Como los putos viejos tiempos Touchdown ¿Estás por aquí? Me cago en mi putísima madre Touchdown Como estés por aquí Y me digas que te acuerdas de esto, bro Me hago una puta paja Chavales Esto Literalmente Esta jugada La hacía Bueno, 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 bueno Esto Esto es Lo mejor que vais a ver en vuestra puta vida Es una extract de mierda Porque es una extract de mierda Pero Es mi puta extract De verdad Y siempre me iba bien Siempre me iba bien Esta puta extract Es de Jesucristo Y vais a ver cómo es Vale Vais a ver cómo es En cuarto o eso ya Volando Te vas a sentir mayor, tú Increíble, tío Bueno, yo estoy haciendo un grado Estoy haciendo un grado medio yo, tío De electricidad Y muy bien La verdad Muy bien todo Muy contento con todo, tío Y feliz, tío Localización de la bomba segura Pero cómo, coño Lo ha visto Ni yo he visto Nada Se le vi el pedazo, cabrón Me la estaba jugando al piquear, eh Pero estaba convencido Que lo mataba Ya se ha sido Te hiciste un ace con eso Bueno Y todos los ace Que ha caído Y las troleadas ¿Sabes? No, hombre Voy a pulsar a ese tío Y me la puto eso Cuidate, me voy a cargar a este tío Uh Qué cojones, tú Vale Vale Nice En metal oble hay dos tíos, vale 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 He estocadísimo Hay dos tíos en trofeo Vale Segundo Tengo uno conmigo en Buster Tengo uno conmigo en Buster Ok Bueno, vamos a morir todos, ¿no? Ya Si, si Chavales, ¿queréis ir jugando? Venga, dale De puta madre, por mí Te mide, eso le hice todo, bro Que soy yo Buena, buena, yo, yo Eh, miro, sorry Ahora cuando me deje Vale, perfecto ¡Qué buena! ¡Tú, tío, 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 tío! Tío, 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 tío Gracias.